Lo único que este gobierno está haciendo mejor que cualquiera de los otros anteriores es crecer la corrupción. Esta señora está tan asombrada como todos con el cochinero de Segalmex, que en lugar de estafa maestra es como estafa grandmaster. Ahora se sabe que hay un par de empresas bastante nuevas que nomás nombraron como sus apoderados legales a exfuncionarios de presidencia de este gobierno y lograron contratos millonarios. Y esta señora espero que no sea cierto, pero que hasta hay sospechas en las batallas por extender la corrupción. Ah no, perdón, era por combatir la corrupción las fuerzas armadas. No están saliendo tampoco bien liberadas. Lástima que el gobierno de, como vivo en el palacio defiendo el castillo de Perú, no le eche ganas de verdad a destruir la corrupción, como le echa ganas a acabar con el INE, caray. Chau chau. Chau.